Animarse, ver, querer ver, oscuridad, contraste, luz, transmutar, crecer, danzar y sanar, ser, esencia, infinito, fluir, jugar, despojar, compromiso, placer, indagar y trascender, reaprender, borrar, unidad, energía, infinito, comunicar, despertar, ser. Tomar un taller con Carito en mí implica mucho más que disfrute y movimiento, al terminar se siente que algo se modificó, siempre, siempre una fibra se mueve y es ahí donde florece lo bueno, lo escondido, la sombra y también la luz y el amor. Gracias Carito por tu entrega y por ayudarnos a crecer.